El PRI a principios de noviembre sobre su aprobación, ¿sí o no? Sí, ah, perfecto, ya, ya le dijo, ya, 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 ya. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos, a favor del dictamen y del proyecto de decreto por el cual se propone la creación del... ¡Buenas tardes! Soy el diputado Casimiro Logemos, presidente de la Comisión de las Buenas Costumbres. Señoras y señores, ¡los morenacos quieren aprobar una aberración! ¡Un! ¡Un! ¡Una flatulencia de Zeus con más de 100.000 watts de potencia! Claro que me refiero a esa mentada reforma eléctrica, un ataque al planeta, un promotor del calentamiento global, en especial el calentamiento que va a provocar a las grandes empresas internacionales que perderán jugosas ganancias si esto llega a probarse. La reforma eléctrica es la antesala del apocalipsis zombie. ¡Nos va a regresar a la época de las tepalcaques y taparrabos! ¡Nos instalará al borde del ecocidio, damas y caballeros! ¡Además, el kilo de huacos daría más que el kilo de limón! ¡La vaquita marina daría leche radioactiva! ¡Nuestra huella de carbono permanecería hasta que nuestros tataranietos terminen de pagar el FOBAPROA! ¡Los Oxos cerrarían la única caja abierta! ¡Se quedaría el infinito sin estrellas y perdería el ancho mar su inmensidad! Damas y caballeros, yo les pregunto, ¿quieren modernidad? ¿Quieren viajar en carretas o en cohetes de los bosques? ¿Quieren calentar la marucha en el micro o en el anafre? ¿Quieren comer hamburguesas con papas y refresco grande en el mall? ¡Golosa! ¡Oquelites y rábanos afuera del metro San Cosme! ¡Yo prefiero lo sofisticado, lo que resuena con los usos y costumbres del hombre blanco privilegiado! ¡La reforma de la... ¡Nova! ¡Es cual! ¡Nova! ¡Nova!